Comienzan las inscripciones a las candidaturas presidenciales y el primero en hacerlo fue Manuelito, el chino Flores Vende Sopas. ¡Ay, es que es muy guapo! Quien llegó con una porra multitudinaria a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. ¡El chino presidente! ¡El chino presidente! ¿Somos sus tontos o no? ¡Sí! ¡No, señores! Además, el chino en su discurso de inscripción invitó a todos los exmilitontos y prófugos que se han ido del frente a que regresen a su casa porque serán recibidos con los brazos abiertos. ¡Qué hijo de puta! Además, dijo que en su campaña la gente tendrá el honor de saludarlo y el privilegio de abrazar a los candidatos frentudos. ¡No, pues, qué ofertón! Va a poder saludarme, me va a poder dar explicaciones o yo pedírselo. Y todos aquellos que se fueron del frente en algún momento molestos, enojados, regresen. Este es su casa. Los candidatos están listos para darles el abrazo en la calle. ¡Puta, qué ofertón! Por otra parte, don Zoylocleto Sánchez desmiente los rumores de su renuncia a la candidatura presidencial con el partido Marena. ¡No, no, 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 no! Y dijo que está más que listo para recuperar el salvador de las garras del dictador. Además, el asesor estrella de don Ludovico Ronald Milmañas dice que el oficialismo le tiene miedo a don Zoylocleto y que cuando comience la campaña nadie podrá detener al huracán Beto Zoylocleto Sánchez. ¡Vaya babosada! A creencia de gente pendeja. Y en las calientitas de hoy otro viejo lunático dice que el dictador no ha mandado a quebrárselo porque él es necesario para el oficialismo. A creencia de gente pendeja. Y cejas cantoneras de Álvaro Méndez asegura que Nayib Bukele le rogó para que trajeran Google a El Salvador. A creencia de gente pendeja. Dios guarde, con Dios me libre, ahora también este viejo es el dueño de Google. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Pues José Valladares y esta y otras noticias te las traemos en esta edición del Semanario Informativo más entretenido del Internet. La mezcla perfecta entre humor e información la encuentras solamente acá en tu programa favorito Escenario Político 2.0 ¡Claro que sí! ¡Comenzamos! La presidenta del Tribunal Supremo Electoral la licenciada Dora Esmeralda convocó oficialmente esta semana en cadena nacional a las elecciones 2024 que se llevarán a cabo el 4 de febrero la presidencial y la de diputados de la Asamblea Legislativa y el 3 de marzo las municipales y las del Parlacena. Las elecciones del 2024 se desarrollarán en dos jornadas. El 4 de febrero se elegirá a presidente y vicepresidente de la República y diputaciones a la Asamblea Legislativa. El 3 de marzo se elegirá a diputaciones al Parlamento Centroamericano e integrantes de consejos municipales y de ser necesario se realizará una segunda vuelta en las elecciones de presidente y vicepresidente de la República. Esta segunda elección deberá celebrarse en un plazo no mayor de 30 días después de haber declarado firme los resultados de la primera elección. Vaya señores ya tenemos fechas 4F y 3M del 2024 y yo sigo insistiendo que el Parlacen por gusto. Pero ya ve seguiremos eligiendo diputados del Parlacen como Norman Quijano y Karina Sosa que son el ejemplo vivo de que El Salvador debería dejar el Parlacen porque no sirven para nada. ¿Cuáles son los beneficios de estos diputaduchos del Parlacen para El Salvador? Díganmelo. Uno tan solo. Si han legitimado y solapado a un delincuente como Norman Quijano ¿qué podemos esperar de ellos? Que comas mierda. Pero volviendo a las elecciones más importantes las presidenciales las del 4F ya comenzaron las inscripciones oficiales de los candidatos de la oposición gorgoja que se enfrentarán en la contienda con el presidente Bukele que buscará la reelección y por supuesto estamos seguros que les dará la taleguiada de sus vidas. No tengo pruebas pero tampoco dudas. El primero en llegar a inscribirse al Tribunal Supremo Electoral fue Manuelito El Chino Flores Vende Sopas con su compañero de fórmula Werner Marroquín. Sí, el que el prófugo nicaragüense Funes dice que es un mafioso y un bueno para nada. Nelly dice que presente las pruebas ¿Qué pruebas voy a presentar? Si eso fue hace 15 años además mi interés no es que lo procesen eso en todo caso que lo vea el FMLN si el FMLN no lo quiso procesar ni sancionar en ese momento es asunto el FMLN yo lo único que quería poner en evidencia es la clase de mafiosos que está poniendo en la fórmula presidencial el FMLN eso es lo único que quería poner en evidencia Werner Marroquín es un mafioso un político mediocre que nunca representó los intereses de la diáspora salvadoreña y ahí puede hablar mejor usted que yo porque usted vive en Los Ángeles y sabe si él realmente llevó a cabo un trabajo de representación de los intereses genuinos de la diáspora salvadoreña él fue diputado ante el parlamento centroamericano por parte del FMLN en representación de la diáspora y nunca presentó ninguna iniciativa a favor de la diáspora estando en el parlamento centroamericano entonces esa es la fórmula que va a llevar el FMLN el chino del quien no me voy a expresar más que decir que es un político oportunista e ingenuo que piensa que va a ganar las elecciones próximas con la debacle electoral con la debacle política y territorial que tiene en este momento el FMLN y Werner que es un mafioso completo que representa los intereses de José Luis Merino en la fórmula presidencial pues el chino Vende Sopas y Werner Marroquín llegaron al tribunal acompañados del secretario general del Frente Moribundo Martí Oscar Tortugón Ortiz y ahí habían unos cuantos pelones echándoles porras era tan vergonzosa esa porra para decirle que habían más periodistas haciendo bulto que militantes del Frente Moribundo Martí ¡El presidente, el presidente! ¡El presidente, el presidente! Quiero dejarles con ustedes las palabras de nuestro candidato presidencial, Manuel Flores, el chino conocido así, cariño. ¡El chino presidente se ve, se siente, el chino presidente se ve, se siente, el chino presidente! ¡Andas valiendo, verga! ¡Dio guarde! Llega más gente a ver los bailes de la Yajaira y la rogotina del Centro Histórico que apoyar al chino. Pero a estos rojitos ni así les cae el 20. Ni así comprenden que el FMLN ya fue, ya está muerto. Que ya solo quedan escombros de lo que un día fueron. Incluso estoy seguro que esos pocos dundos que llegaron a gritarle al chino eran también acarreados. Nada quedó del FMLN que llenaba calles, estadios, avenidas y que ahora han quedado reducidos a la nada. El partido histórico del pueblo, como lo llama el chino, miren lo que terminaron. Por traidores y vendepatrias. Si dan pena señores, pero como son cuerudos y quieren aferrarse a un huesito a como del lugar, no aceptan que ese partido ya está muerto. Nomás no se enteran. Y se conforman todavía con los dos puntitos de las encuestas, Dios guarde. Así de vergonzoso. ¡Qué paloma! Pues el chino Vende Sopás en su discurso de inscripción dio como siempre una gran pajística. Porque para eso el chino se manda solo y hay que aceptarlo. Tiene buena labia. Dijo que en su campaña a la gente vamos a tener el honor y la dicha de saludarlo y estrecharle la mano. Y de abrazar a los candidatos del frente, Dios guarde. ¿Quién quiere abrazar a eso? No pues, qué gran privilegio. Prefiero ir a abrazar a Pisa Puch que a cualquier candidato de estos. Y siempre dio la misma pajística de que van a luchar por todos los sectores. Que van a recuperar el agro, dicen. Ahora resulta cuando ellos le hundieron más que los areneros. Que van a sacar de la pobreza a la gente. Y que ahora tienen la fórmula para solucionar todos los problemas habidos y por haber. Como siempre la misma paja de los políticos en tiempos de campaña. Nada nuevo, dijo el chino. Mejor se hubiera inventado algo nuevo. Como que todos van a aprender chino. Como que todos vamos a poder hacer la catauruma. Como que todos los niños iban a hacer karatekas o cualquier cosa nueva. Pero lo mismo, dice pues. Estos creen que ayer nacimos. Además, invitó a todos los que están enojados con el frente. Y a todos los prófugos que se han ido del país. Es decir, a Funes, a Sánchez Serén, a Siegfriedo, a Gerson, a Medardo. A que vuelvan a su casa y que serán recibidos con los brazos abiertos. Que no se enojen porque son una bonita familia, dicen. Abrazos y no balazos, dijo. Casi, casi. Es que vamos a presentar al país nuestra propuesta, nuestra plataforma. Que la estamos construyendo con todo el pueblo, con todos los sectores. Campesinos, intelectuales, obreros, artesanos, artistas. Con los sindicatos, las iglesias, líderes religiosos. Porque así debe de ser. Y así será. Y en este camino hacia el futuro, caminamos con alegría, con determinación. Sabiendo que todo está caro. Sabiendo que el agro está abandonado. Pero sabiendo lo que tenemos que hacer. No vamos a inventar. Venimos de años luchando por ustedes. Las elecciones no son el fin último del FMLN. Son parte del proceso. Y por esa razón, jóvenes, mujeres, compañeros veteranos. Están asumiendo el reto de representarlos a ustedes en cualquier cargo. Como alcalde, alcaldesa, diputado o diputada, concejales. Al parlase o la fórmula presidencial. ¿Cuál es el reto? Caminar junto a usted. Que sepa que yo estoy en el territorio. No me va a ver en un teléfono. Va a poder saludarme. Me va a poder dar explicaciones o yo pedírselo. Me va a dar sugerencias y se las vamos a acercar. Vengan de donde vengan. Y todos aquellos que se fueron del frente en algún momento, molestan, enojados, regresen. Esta es su casa. Construyamos juntos este país que el pueblo quiere. Un país bonito. Un país en perspectiva positiva hacia el futuro. Para que nuestros jóvenes no sigan inmigrantes. Buscando alternativas en otro país. Para que tengan opciones de que sus estudios van a ser recompensados con un empleo al finalizar. Para que los jóvenes tengan la potencialidad de ocupar las nuevas tecnologías en perspectiva de país y de región. Y convertir a El Salvador en un país vivible, productivo, educado, sensible, solidario, internacionalista. Y sobre todas las cosas, que nos veamos como hermanos y hermanas. Dios sabe los propósitos para cada uno. Dios ve el corazón, no la lengua. Dios ve a cada uno en su sensibilidad. A cada uno en sus propósitos. Y en un país de fe, de hombres y mujeres con esperanzas, venimos ahora a inscribirnos ante el Tribunal Supremo Electoral. Esperando que las reglas sean claras para todos y todas. Para todos los candidatos. Para todos los que cumplamos la ley y la constitución. Para todos los que presentamos en nuestro anhelo poder participar. Poder representarlos. Y poder aspirar a dirigir este país. Es el país de todos. Dios bendiga a El Salvador. Nuestro partido está listo para caminar junto a nuestro pueblo. Nuestros candidatos están listos para darles el abrazo en la calle, en su comunidad, en el cantoncito, en el barrio o en los 262 municipios. Que para nosotros siguen siendo municipios. Vaya pues el chino nos prometió en cuatro minutos. Mire, el cielo y la tierra como todos los políticos. Pero ¿quién con dos dedos de frente le va a creer a los frentudos, Dios guarde? Le creo más a Don Zoylocleto pues que ni hablar puede. Si la promesa más creíble es que nos van a saludar y nos van a abrazar a todos. Como que son los cariñositos. Además, el secretario general del Frente, Oscar Tortugón Ortiz, aseguró que ellos como FMLN nunca han violado la ley. Así lo dijo. Que no están acostumbrados a violar las leyes. Hágame usted el favor. Y todo lo que han hueviado. Para que en nombre de nuestro partido, vamos a ser el primer partido político. El primer partido político. Le vamos a inscribir nuestra fórmula presidencial. Y lo vamos a hacer como la ley manda. Lo vamos a hacer de acuerdo a la ley. Nosotros no estamos acostumbrados a violar la ley. Y creemos que no se puede violar la ley. Todo candidato o candidata que quiera representar la posibilidad de competir en estas próximas elecciones. Lo primero que tiene que respetar es la ley. Lo escuchó con sus propios oídos. Que no están acostumbrados a violar las leyes, dice. Y entonces, ¿qué significa toda la corrupción de Funes? Toda la corrupción de Sánchez Serén. De Munguía Payet. De Cifrido Reyes. De la Lorena Peña. De Eugenio Chicas. De Papá Pitufo. Y dice que ellos nunca violan las leyes. Hágame usted el favor, es que son cínicos. Idénticos a sus gemelitos los areneros que dicen que no son tapaderas de corruptos. Cortados con la misma tijera. Y así va a ser la inscripción de Don Soylocleto esta semana, ya va a ver. Con el botija, la rosa, la par. Diciendo que se han renovado. Y diciendo que ellos nunca han violado las leyes. Y que son los ángeles del farolito que han bajado al cielo. Ya sabemos que aquí en Política todo es posible, como diría el Tacuacín Peina. Pues ya tenemos al primer inscrito, señores. El Chino Vende Sopas y Werner Marroquín. Y en los próximos días, por supuesto, tendremos la inscripción del presidente Bukele buscando la reelección. Y de los demás candidatos de la oposición, que no tienen ninguna posibilidad. Pero están haciendo su luchita, las ternuritas. Y hablando del candidato presidencial de Marena, Don Soylocleto Sánchez. Salió esta semana a desmentir los rumores de su renuncia a la candidatura presidencial con el partido Marena. Quiero decir, con la clica Marenera. El primer rumor de la supuesta renuncia de Don Soylocleto vino de la licenciada Julia Evelyn Martínez. Que dijo que un pajarito le había contado que Don Beto ya había decidido renunciar porque se había dado cuenta que los areneros lo estaban timando. Y que no tenía ninguna posibilidad. Oigamos las declaraciones que dio esta semana la licenciada Julia Evelyn. Pero indirectamente sí me han llegado los rumores, digamos los comentarios, advertencias que se va, que vamos a tener una sorpresa en las próximas horas. Precisamente como usted lo dice, que ese rumor, después de ver, es que después de que, parece que después de que el señor Joel vio los resultados de la encuesta de la Francisco Gaviria. Y vio que realmente las posibilidades son nulas, así que hay más probabilidad que la que gane el voto nulo a que gane la candidatura de él, verdad, como representante de Arena. Entonces yo creo que él tomó, como es buen empresario, él tomó la decisión que cualquier dinero que él siga poniéndole a esta, a esta campaña, porque de él está saliendo el dinero. Eso no lo está poniendo Arena, si de dónde lo va a sacar, sino si tienen hasta embargado el edificio. Entonces él dice que esto ya es como, como una, una, fondos que van a, fondos perdidos, costos hundidos, dicen. Costos que no los va a recuperar de ninguna manera, pues como buen empresario, creo que ha hecho la reflexión y decir, bueno, yo aquí me equivoqué, aquí me engañaron, aquí me dijeron que aquí había otras, otras eran las condiciones, mejor me regreso y me sigo con mis negocios. Yo creo que eso es lo que va, lo más probable es que va a pasar. Y si notan ustedes, también ha bajado el perfil en los últimos días y que va a haber otra, la verdad es la cuestión, la gran expectativa que hay es si lo va a sustituir una persona, si Arena va a sustituirlo con otra persona, que sea más o menos de su misma ideología, que tenga su misma trayectoria, de su, de su, sí, de su núcleo más cercano, si va a ser él. Algunos hablan del doctor Fortín Magaña, algunos hablan de eso, no lo sé. O, al final, Arena va, finalmente va a darse por vencido, decirnos de más, no vamos a presentar candidaturas y nos vamos a adherir a la de nuestro tiempo. Yo creo que esos son escenarios probables. Esos son escenarios, el que sí creo, el que sí creo que en ese sentido, pues ya empieza a haber como una unificación entre nuestro tiempo con Arena. Pues parece que solo son rumores, son rumores, porque no se va a joder, no se va a joder, siempre nos vamos a joder, porque ya desmintió estos chambres, que dice que los ha esparcido el gobierno porque le tienen miedo, que su candidatura sigue en pie y que él está dispuesto a recuperar a El Salvador junto a la primera dama mexicana. Salvadoreños, en este mes cívico, tengo el agrado de comunicarles que en estos días muy activo conocí a tantas personas en el territorio, con muchos sueños, pero sobre todo con muchas necesidades. El Salvador urge de un cambio en todo aspecto y no dudo que juntos lograremos un El Salvador con esperanza y poder así cumplir muchos sueños desde ya. En los próximos días me inscribiré en el Tribunal Supremo Electoral y así arrancar junto a ustedes la recuperación de la República. Los rumores quedan solo en los rumores. Yo prometí que junto a la sociedad civil lucharemos y velaremos por cada uno de ustedes. Este fin de semana visitaré más municipios y próximamente tendremos la oportunidad de conocernos más. Síganme en mis redes sociales y juntos vamos por la recuperación de la República. Su amigo de siempre, Joel Sánchez. Muchísimas gracias. Vaya señores, yo pensé que este señor me había hecho caso con las sugerencias que le vi en este programa de que renunciara por su propio bien. Porque Ronald Umaña, Fortin Magaña, Rubén Zamora y todos los areneros se lo están timando. Pero él no entiende. Le van a saquear hasta los calzones. Pero el maestro como que no es muy vivo que digamos. Yo dije vaya ojalá y abrió los ojos, pero no. Falsa alarma. Sigue creyendo en pajaritos peñados igual que el chino vende sopas este señor. Pero bueno, el que por su gusto muere y por su gusto pierde que lo entierren parado. Y Don Beto y el chino vende sopas van directo a darse la tromba. Más claro no canta un gallo. Y el pajero de Ronald Milmañas también desmintió la renuncia de Don Zoy Locleto. Y fue él el que dijo que los que han esparcido este chambre y este rumor son el gobierno porque le tienen miedo al huracán Beto Sánchez. Que va a sorprender como nunca en campaña. ¿Será? Que va a dar la sorpresa del año en su campaña. Vaya babosada, qué miedo. Lo que está sucediendo es que ya le tienen miedo a Joder Sánchez. ¿Verdad? Porque ese fue un chambre que salió del gobierno. ¿Verdad? De ahí sacaron ese rumor. Porque ya sienten que Joel va a ser el candidato que van a tener que enfrentar. Y eso es que Joel un par de cositas ha hecho. ¿Verdad? Todavía no está la campaña. En serio. Espérense que Joel arranque con todo. No lo van a poder detener. Pero vaya, este viejo desmuelado es el que le da paja a Don Zoy Locleto. Pobrecito, le endulza el oído. Solo para sacarle pisto. Entonces, no se bajó él, no se bajó él. Arena se bajó a él. Dicen que la Rosita Romero casi le da el patatús cuando oyó el chambre de que iba a renunciar el hombre. Porque en la presentación hasta le brillaban los ojitos. Ya dijo, ya voy a comprar más venado online para ir a repartir a las pobres criaturas. Qué culpa tienen las criaturas, Dios güey. Ahí están todos los areneros detrás de Don Beto. Como que son sopes. Como que son sanates alagartados, como siempre, Dios güey. Vamos con las calientitas, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y respeta, tata. El chapulín colorado. ¿Por qué va a quitar el nylon, señor? ¿Por qué me está quitando el nylon? ¡Chancho y buena gran p***a! Un equipo como de chopilotes. A besarle a la niña a su gente. ¡Padre, padre, oliva! ¡Libérenlo ya! ¡Presto barbas ahora! ¡Hijo de p***o! ¡Vamos a ofrendar la vida! ¡Dictador! ¿Quién dice? He escuchado unos pujidos. ¡Qué palom! ¡Me quita el nylon, hombre! ¡Si yo le vine a pedir que no lo quitaran! ¡Caliente, caliente! Estamos usando con las calientitas de hoy. El otro viejo zorro de Fortín Magaña. Que se anda dando reata con el pobre de Esperanzo. Y Esperanzo le dijo que necesitaba urgentemente ayuda psiquiátrica. ¡Qué palom! Además de estar un poco chiflado y desesperado por los números que van muy mal. Porque asegura que el dictador Bukele no se los ha mandado a quebrar a él y a Ronald porque son enemigos poderosos y porque el oficialismo los necesita. Dios guarde, si los necesitamos, pero para ser meme. ¿Qué le pasa, señor doctor psiquiatra? Esta es parte de la razón por la que yo supongo que no me han matado todavía. O a Ronald o a todos los que nos oponemos al régimen. ¿Por qué? Porque al gobierno le interesa la propuesta de que existe una oposición. Porque realmente... Y entonces él decía eso. Este es el pensamiento desde dentro de la oposición. Que si usted lee los comentarios de los oficialistas o de los troles del gobierno, siempre es la misma. Y si aquí hay dictadura, ¿por qué no te han matado? Por eso, por eso precisamente. Porque les interesa dar... Esta es una nueva forma de dictadura. De eso es lo que yo llamo... De esto voy a escribir el sábado próximo. Una neodictadura. Ya no son las dictaduras tradicionales de la botadura, del militar fuerte que manda a pasar por las armas a cualquiera que no piense como él o ella. Bueno, como él, porque todos eran hombres. Este, no. Ahora ya, pues después de Imelda Marcos, ¿se acuerda la esposa del presidente filipino? Pues que ya ella no era la presidenta, pero era quien mandaba. Igual podríamos decir en Nicaragua. Pero bueno, la cuestión es que... Este... Las neodictaduras se disfrazan de democracias. Hay creencias de gente pendeja. En otra calientita, el gritón de Álvaro Méndez, que tiene un subprograma bien bajero en la diáspora, asegura que Nayib le rogó a él para que viniera Google a El Salvador. Imagínense esto. Están más locos que una cabra, Dios mío. No, hombre, que ese programa parece de los tres chiflados, el Moli, Toli y Goli, ¿cómo que se llama? Solo son locuras y parece el programa de comedia, eso. Y no a rogarles a contratar los servicios de Google. Eso es todo. Bueno, según hay otra información de la que se corre, que esa es la mentira que está tirando, pero que el que lo mandó a llamar es la... Interpol. Interpol le mandó una citación, porque ya lo están apretando. Hay creencias de gente pendeja. Y en otra calientita, Fortín Magaña que sigue despotricando contra el presidente Bukele, cada vez más enojado y desesperado. Este viejo cara de Drupi, mire que se le salen los ojos de... Sí, como que tiene chucho con rabia. Asegura que hay que sacar al dictador, porque los salvadoreños están muriendo de hambre y porque vivimos en el país del terror. Ñaca, Ñaca. Aparte, cuando hay paz es terror para esto. Es que, como les digo, para esto lo bueno es malo y lo malo es bueno. Pero cualquiera que lo vea, Salvador está a punto de quedarse sin gente si toda la gente está migrando. Es terrible lo que nos está pasando. Yo voy a estar aquí hasta que pueda. Ya después, ya cuando ya la cosa sea totalmente intolerable, pues me voy a ir. Me voy a ir a Inglaterra, me voy a ir a Estados Unidos o a Guatemala. Yo tampoco tengo madera de mártir, pues. Voy a hablar lo que pueda. Pero, honestamente, pobrecito El Salvador, si no sacamos a Bukele del poder. El salvadoreño promedio se está muriendo de hambre. Ahora el Bukelato nos está enseñando a no protestar, a no decir nada. Cállense, que no te oigan, te pueden llevar preso, le dice la mamá al hijo. Cuidado, cuidado, que hay policía cerca. El país se ha vuelto un país del terror, parecido a como fuera Francia de 1792. En 1792, en serio, empezó el terror por un año. Hasta 1793, hasta 1794, que le cortan la cabeza a Robespierre, el autor del terror. Y en otra calientita, en la demanda de difamación que interpuso el diputado Elton John, Cristian Guevara, en contra de Héctorito de Pierdo Tiempo, el diputado Guevara pidió reserva total al caso, lo que ha generado muchas reacciones. La reserva total significa que ni la prensa ni el público puede tener acceso al expediente y a las decisiones que se tomen durante el proceso para salvaguardar la dignidad y la intimidad de los involucrados. También sirve la reserva total para evitar la fuga de información que pueda entorpecer el proceso. Escuchemos lo que dijo Cristian Guevara. Bueno, lo primero que quiero aclararles es que se decretó reserva total del caso, entonces no puedo ahondar en el proceso. Lo único que puedo decirles es que no se llegó a un proceso de conciliación porque el acusado no quiso aceptar los hechos de lo que estaba siendo acusado, entonces el proceso sigue. Como le digo, bajo reserva total del caso. Tenemos a Leo. ¿La reserva, la solicitud de quién fue? De mi parte. ¿Y la razón, los motivos podría ser? Porque se viola la intimidad y el derecho a la moral, ¿verdad? Porque ambas hay una propuesta de monto, si es que... La acusación y el monto sigue, eso no varía. No puedo dar, digamos, otras declaraciones, pero todo lo que ya se había dicho se mantiene. ¿Qué se espera del proceso a futuro? Yo creo que las instituciones aquí, él mismo lo puede decir, él ha visto cómo ha funcionado a las instituciones, yo lo que espero es que la institucionalidad siga funcionando, creo que el proceso, las dos partes tienen que aportar lo que se les va a solicitar y va a haber una resolución, ¿verdad? Yo espero que sea favorable a mi persona, pero vamos a respetar la decisión. ¿Cuál es la prueba que ustedes estarían aportando para la siguiente audiencia? No puedo... O algunas, de manera general. No puedo decirlo porque, digamos, sería violentar la resolución de la jueza, entonces, en reserva total, no te puedo, no hay que falta de voluntad si no tienes que respetar el proceso. Perfecto, gracias. ¿A abogado algo que agregar? No, únicamente que el representado se va a someter a este proceso de la manera más respetuosa. Creo que el acusado ha sido testigo de la legalidad del proceso, de que no sea parcializado ni a un lado ni a otro lado y esperamos obtener lo que conforme a derecho estamos solicitando oportunamente. ¿Hay fecha de audiencia? Sí, hay fecha de audiencia de aportación de pruebas, es el día 4 de octubre. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. ¿Cuál es su nombre, abogado? Carlos Melembra. Héctorito, como siempre haciendo TikToks, renunció a encachimbado y dijo que no estaba de acuerdo con la decisión de la reserva total que tomó el juez y aquí tenemos sus declaraciones. Ustedes saben que mi lucha siempre ha sido por la transparencia, sobre todo cuando tiene que ver con el uso de fondos públicos y con el manejo que se le da a los recursos que tanto le cuestan a la gente, pero se ha decretado en este momento reserva total al caso y yo voy a ser respetuoso de esa decisión. Como les digo, mi lucha siempre ha sido por la transparencia, por eso es que estoy en la posición en la que estoy en este momento, pero también debo acatar las resoluciones judiciales que se toman en este recinto, así que eso haré y en el momento en el que yo les pueda dar más información sobre el caso, la información que ahí se comparta, pues con muchísimo gusto lo haré. ¿Por qué considera que se reservó el caso por parte del diputado? No puedo hablar no puedo hablar más al respecto, pero creo que les podría dar una conjetura que cualquier ciudadano puede hacer. Quienes tenemos la verdad de nuestro lado siempre vamos a procurar hablar y actuar con la mayor transparencia posible. Quienes no tienen la verdad de su lado harán todo lo posible porque las cosas no se sepan. ¿No hubo ningún tipo de conciliación? No hubo ningún tipo de conciliación como hemos dicho previamente para nosotros la verdad no es conciliable no se puede conciliar la verdad no se adapta ni se modifica a los caprichos o a las intimidaciones de ninguna persona por más poderosa que sea así que no hubo ningún tipo de conciliación en ese sentido. ¿Qué pasará en esta demanda de difamación? ¿Ganará Cristian Guevara en contra de Héctorito y tendrá que soltar los 50 mil para los niños del Hospital Bloom? ¿Qué opina usted de la reserva total del caso? Los leo. Hasta aquí con esta edición de Escenario Político 2.0 como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones sígueme en mis redes sociales buscándome como Soy José YouTuber en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Recuerda que puedes apoyar la producción de este programa tan bonito a través de las diferentes plataformas y a través del botón de super gracias Escenario Político lo haces tú. Además puedes adquirir los productos promocionales de Don Prudencio a través del WhatsApp 6066-6438 Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de Escenario Político 2.0 que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el Mundo Mundial Hasta la próxima Mechito Tote ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hello, good night